Estuvimos firmando un acta de negociación, la cual es un documento muy formal, pero lo que significa para nosotros es un paso más adelante para la instalación del canal educativo, que es un trabajo en conjunto con la COICA. Este va a ser un canal de televisión de aire, el acceso gratuito para toda la población, con el apoyo de la cooperación coreana Paraguay TV, con este proyecto va a llegar a abarcar con su señal todo el país, entonces vamos a llegar a toda la población de los niños en edad escolar, y va a ser, como te comento, con contenido educativo 100%, basado en la currícula del Ministerio de Educación, y esto va a, para nosotros significa una revolución para nuestra educación, que sobre todo vimos la necesidad en esta época de pandemia de poder reforzar todo lo que los chicos aprenden en la escuela, o en este caso a distancia, todas en la educación básica. Si calculamos que con la ampliación de la transmisión de Paraguay TV a todo el país vamos a llegar a todos los niños, hoy Paraguay TV está solamente en Asunción Central y Alto Paraná, y nuestro cálculo es que llegamos a unos 370.000 niños, y con la amplificación llegaríamos a todos los niños de edad escolar, que hoy son un millón y medio. Te comento cómo fue en realidad, justamente hoy estábamos viendo una iniciativa del ministro Eduardo Peta, que se acercó a la cooperación coreana, a presentarles la idea de tener un canal educativo y de ver qué podíamos hacer. Corea es uno de los países que son los mejores sistemas educativos a distancia, y multimedia, entonces básicamente lo que vamos a hacer es aplicar su modelo a la realidad paraguaya en cuanto a tecnología, la parte técnica y la parte legislativa, para poder replicar acá con contenido que va a ser producido en Paraguay, para Paraguay, de acuerdo a nuestras culturas y a nuestra currícula educativa. Es decir, va a ser realizada con profesionales paraguayos y con nuestros estándares, que van a ser capacitados por funcionarios de Corea, que tienen también toda la experiencia, ¿verdad? Serían de proveer del canal, que va a ser un canal paralelo a Paraguay TV, de proveer los funcionarios que puedan ser capacitados para poder, justamente como te comentaba, aprender de la tecnología que se va a utilizar y mantener al aire mínimo de cinco años, pero eso ya es un proyecto de Estado, ¿verdad? Pero como mínimo tener al aire por cinco años y que este contenido esté disponible para los niños, por aire, por aire. Igual va a tener una plataforma web para que va a estar disponible también, no se va a ir a internet, pero eso es la idea, que sea por aire y de acceso libre y gratuito de la ciudadanía. Así mismo es, porque va a disponibilizar gratuitamente y por eso vamos a mejorar flexibilidad y también, este es el nombre formal, pero es la creación de este canal de oficio. Bueno, y desde el MITIC tenemos la elección de todos los programas de Paraguay TV, tenemos programas nuevos que estábamos inaugurando, lanzando el año pasado, como El Ciudadano, que estábamos haciendo entrevistas a autoridades y a personalidades. Tenemos programas que incentivan justamente al turismo interno, que la información es un destino muy querido para eso, sobre todo en esta época. Tenemos un programa que habla un poco de nuestra cultura, nuestra gastronomía. Tenemos también otro programa que habla un poco de todos los trabajos que no son tan reconocidos en nuestra sociedad, como por ejemplo los policías, los bomberos, los militares, enfermeros, todos que son también servicios brindados por el Estado como para un poco ponernos en la piel de estas personas. Este programa se llama Yo Soy. Para nosotros todo lo que es información pública y del Estado es muy importante y eso es lo que ponemos a disposición y también formamos parte de las campañas de comunicación como la de coronavirus, la de dengue, la de cáncer de mama, protección de los niños, de las mujeres. MITIC tiene áreas muy diversas y abarca todo el espectro que te estoy comentando.